Noticias que me darían un pario cardíaco, check Dios, ver demasiado TikTok en serio me está haciendo mal El día de hoy les traigo algo que le haría mucho mal a mi corazoncito latino, ¿verdad? Comprendemos, pero que sí En fin, hace unos días estaba yo pensando en qué noticias me darían mucha ilusión que pasaran en el mundo del manga y el anime Y pues, hice una lista y... Viéndonos aquí, en este video, en realidad la mayoría de mis videos son como cosas re random que pasan por mi cabeza Es muy, 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 pero que muy extraño ¿Se imaginan? Estás tú, tranquilo, leyendo, no sé, un buen libro Te estás leyendo la historia del videojuego Te estás jugando una partida de LOL Viendo un anime, una serie, hablando con tu familia, usando alguna red social Y de repente te cae una notificación de tu centro de noticias anime de confianza Y lees el siguiente enunciado Nueva adaptación de Air Gear Dios que si me muero, es decir, me daría tanta emoción que me caería del lugar donde estoy Si estoy parado, me desmayo Imagínate, solo imagina, entras a la noticia y resulta No solo que es una nueva adaptación de Air Gear Sino que va a ser desde el principio O sea, no es una continuación del anime de hace unos años No Es Te vamos a adaptar, papi Todo Desde el inicio Hasta el final del manga Y no solo eso Te dicen que Madhouse O a lo mejor, no sé Bones Te lo va a animar Y tú hay de Oh Dios Mío No feliz con eso Te dicen No Vamos a ocupar la vieja banda sonora Pero remasterizada Me considero fan del señor Inigo Asano Sobre todo de, por así decirlo, su obra magna Oye, Sumi Pum Pum Y sin duda alguna Solanin Pero ahora Para los que no saben Solanin tiene una adaptación a una película live action Que la verdad está bastante bien ¿Por qué está bien? Por esa hermosa canción Esa hermosa, hermosa canción De Solanin Sobre todo la versión de Asia Kung Fu Generation Oh Odio Que se note aquí en este canal El culto de Asia Kung Fu Generation Por favor Aún así La versión de la película está muy bien Y transmite Sin duda alguna Toda la intención Que tenía El señor Asano Al estar escribiendo Esa escena Con las voces desgarradas de la chica Todos sudados Y la gente Sin saber cómo reaccionar Pero se imaginan Un anime Un anime De Oyasumi Pum Pum Se lo imaginan Es que ese mismo día Estaría muy emocionado Y al mismo tiempo Que estaría muy emocionado Me estaría Cagando en los muertos De muchas personas Porque si ese anime Llega a salir mal Ese anime Llega a salir mal Es que mucha gente Va A Destrozar El estudio de animación Que decidió En algún momento Adaptar Este Manga ¿Cómo adaptas un manga Como Pum Pum? ¿En qué momento? ¿Qué escenas? ¿Qué es lo importante? Ese momento En el que simple y sencillamente Asano deja Volar su imaginación Y Plasma Con dibujos Lo que siente el personaje Lo veo muy muy difícil Y creo que por eso Es que Esto es una noticia Que jamás llegará a ser Pero si llega a pasar Vamos que se me muere ese día Ese día No necesito nada más A ver De todos De todos 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 Creo que este es El más posible ¿Por qué? Simple y sencillamente Porque es un Manga Que está ganando Mucha popularidad ¿Por qué estoy tan seguro De eso? Veamos a sus otras Partes Por así decirlo Está Takagi-san Takagi-san Se esperaron Bastante Tiempo Para hacer una Versión animada De un manga Que es Wholesome A más No poder Es todo lo benito Que puede ser Una adaptación De un manga De este tipo Una comedia romántica Muy simple Pero que al ser Tan simple Es lo que lo hace Bueno Y Komi-san Sin duda alguna Si un día Si un día Se llega a animar Y me dicen Que lo va a animar Kyoto Animation Se imaginan Se imaginan Un anime Un anime de Komi-san De Komi-san Kyoto Animation Es muy perfeccionista Sobre todo en lo visual Pero No se tendrían que esforzar Mucho en el tema De diseño de personajes Ya que A pesar de que Komi-san es Básicamente Dios Literalmente Referencia Para los que Han leído Komi-san No es que Tenga un Estilo de dibujo Muy complejo O complicado Lo cual Lo hace muy fácil De adaptar Así que Si esto llega a pasar Podría morir feliz Para finalizar Una de las cosas Que más me encantaría No por querer arruinar La historia Porque la historia Tal cual Para mí Es perfecta Es más No quiero cambiarla Pero quiero un final Alternativo De Chigatsu Wakimi no Uso Un final En No te estoy pidiendo Que Kaori no muera No te estoy pidiendo Que tengan un Final feliz Por así decirlo Entre El señorito Kousei Arima Y Kaori No Solo te pido Una cosa I One Pictures Una sola cosa Que Kaori Si se le pueda Confesar De frente Llorando Sabiendo Que no va a poder Vivir junto a Kousei Porque su enfermedad No le permitiría Porque no le quedaría Tiempo de vida Solo Eso Pido Un final Un final Que no sea Kano Que sea puro Fanservice Que solo Para poder ver Un momento Un atisbo de felicidad En ese maldito final Desgarrador Un Kaori Se le confiesa A Arima A Kousei A la persona Que le inspiró A seguir su sueño Que le inspiró A hacer una música Virtuosa Que le inspiró A de verdad Tocar Música No seguir La partitura Sentir la música Hacer la música Y que la gente La disfrute Solo Pido Eso Y sé que es muy Sé que es muy Egoísta De mi parte Decirlo Pero es que en serio Me encantaría verlo Eso ha sido muy difícil Ay Dios Ay Dios En serio Que ha sido muy difícil Es el final Conocimiento de Alejandro En fin Lamento No pensé Que iba a terminar Tan low Este video Si te ha gustado El contenido De este canal Te recomiendo Que te suscribas Subo videos Los días sábado Y ya si eso Si va tocando Y me veo en la capacidad Subo videos En algún momento De la semana O sea Dos videos A la semana Pero no prometo nada Te recomiendo Dale a like Si te ha gustado Compártelo Con las personas Que creen Que puede serle De utilidad O que le guste Este tipo de contenido Y recuerda Que los sueños No son fáciles De construir De armarlos Y de luego Ejecutarlos Pero sin duda alguna En algún momento Si dejas Que tus sueños Solo sean sueños No lograrás Nada Pues ya me puse Demasiado Filosofismo Así que mejor Termino esa cosa Aquí Chao ¡Gracias! ¡Gracias!